pues la creencia de nuestros antepasados es al tocar este animalito o esta hormiga podemos ganar dinero es posible de que tengamos mucha suerte para ganar algo de dinero es la creencia que tenemos aquí en esta región hoy encontramos a esta bella hormiguita esta hormiguita mientras no las molestemos no nos va a atacar de acuerdo con mi querido padre que me ha contado historias y mi abuelita también dice que cuanto tú subes esta hormiga en la palma de tu mano te trae mucha suerte y mucho dinero eso es lo que dicen pero pues esto es un mito no sé si conozcan algo de él u otro mito otra leyenda que nos puedan decir en los comentarios y bueno vamos a dejarla y vamos a seguir trabajando otro rato hola buenas tardes familia de retornos del campo bueno para nosotros es tarde porque ahorita estamos trabajando ya son como las 6 de la tarde y miren encontramos esta pequeña hormiguita está muy bonita tiene colores muy bonitos debe de medir unos dos centímetros o un centímetro y medio quiere escapar está nerviosa pero la agarré para que la vieran me puse los guantes también porque dicen que su picadura es bastante dolorosa quería platicarles un poco sobre un mito que hay en nuestra región de aquí de la mixteca dicen que al tener esta hormiguita en tus manos sin los guantes porque si te pones los guantes es como si hicieras tanto dicen que si te los pones si te pones esta hormiguita en la mano y dejas que ande por toda tu mano según la creencia de nuestros abuelitos que puede traer mucha mucha prosperidad entonces voy a pasarle un ratito más en mis manos para ver si se me cumple el mito de esta hormiguita el nombre científico no lo conozco pero si ustedes saben el nombre científico de esta hormiguita lo pueden poner en los comentarios por favor voy a tratar de buscarlo se lo encuentro lo voy a publicar y si no lo encuentro háganme el favor de dejar el nombre en los comentarios si saben cualquier característica de la hormiguita creo que va a ser importante para para aportar a nuestra comunidad del campo y para para todas las personas que nos vean en nuestro canal les deseamos bonita tarde vamos a continuar voy a dejar la hormiguita y vamos a continuar trabajando y este les deseamos bonita tarde bonita noche bonito día depende de la hora que están viendo nuestro vídeo y gracias miren les vamos a mostrar el terreno donde estamos trabajando ahorita volvió a quedar igual que la vez pasada solo que ahorita las flores ya están creciendo las flores de sempazuchil pues ya están creciendo han de medir también esta florecita debe de medir como unos 15 centímetros aproximadamente creo que todas miden entre entre 10 y unos 25 centímetros de altura por ahí entre 10 y 25 pero también hay bastante maleza bastante hierro y tenemos que cortarla porque si no la cortamos se van a desarrollar más y no van a dejar que crezcan nuestras flores aquí este mi papá está está cortando un poco con el machete y mi hermano está trabajando con la pala mientras se corte vemos la maleza pues cualquier método va a ser bueno no hay que dejarla crecer también la podemos arrancar pero como el terreno pues si es un poquito amplio sería muy cansado y tendríamos que trabajar varios días entonces lo que no queremos es desperdiciar mucho tiempo y trabajar y sacarse trabajo rápido porque este pues vamos a ir a piscar el día de mañana también vamos a subir un vídeo de la pizca subimos unas fotos en instagram de la mazorca es una mazorca amarilla casi dorada muy bonita por cierto tenemos otros colores de mazorca como como de color es como moradito rojo no sabría describirlo exactamente pero yo lo veo rojo les voy a dejar este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ya sea en cualquier parte del campo vamos a mostrarles algo nuevo algo curioso que les puede interesar y que los pueda entretener ahora que están todos en casa hay que cuidarnos mientras pase esto lo del coronavirus les mandamos muchos saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren y a donde quiera que vean nuestro vídeo y por último estas plantas de cempasúchil crecieron un poquito más porque se sembraron una semana antes de sembrar las pequeñitas que están ahí se sembraron una semana antes porque porque pasó el arado y después de que pasaron en el mismo día se sembraron pero como al arar la tierra con una yunta de bueyes se terminó como como eso de las dos de la tarde y en esa hora empezó a llover entonces mi papá alcanzó a sembrar sólo esta parte sólo esta parte y ya lo dejamos y continuamos trabajando en otro lugar y ya pasó una semana ya después volvemos volvimos a sembrar las florecitas pequeñas que están aquí por eso es que estas están más grandes se desarrollaron más rápido y este y estas creo que van a desarrollarse exactamente en el día de muertos ahí les vamos a estar subiendo vídeos para que estén atentos y vean también vamos a subir un vídeo de la decoración de nuestro altar y pues bueno ahí los esperamos y muchas gracias por ver nuestros vídeos y por apoyarnos saludos familia